Hay personas que deciden estar en pareja o tras solteras. ¿Pero qué ocurre cuando nos convertimos en personas solteras por mucho tiempo? La soltería también nos define, habla de nosotros y de cómo somos. Soy Eleonora Lo Giudice y hoy descubriremos cinco tipos de personas solteras con las que te puedes sentir identificado o no. Los motivos por los que se encuentran en este estado son diversos y variados. Cada una tiene sus propias experiencias que la ha llevado a decidir estar soltera. 1. Personas solteras por malas experiencias. Pensar en tener de nuevo una pareja les provoca rechazo, incluso cansancio. Normalmente estas personas han pasado por experiencias muy difíciles. Tal vez su pareja le haya sido infiel, haya mantenido una doble vida, optó por desaparecer de un día para otro, se convirtió en una persona maltratadora. En ocasiones se llega hasta el extremo de que se desarrolla hasta filofobia, una fobia cuyo mayor miedo es el de enamorarse de otra persona. 2. Personas solteras por el deseo de independencia. Las personas solteras que aman su independencia huyen de cualquier vínculo que los pueda atar a otras personas. Ellas adoran tener su propio espacio, que incluye casa, coche, horas a sola, no rendirle cuenta a nadie, no tener obligaciones con la pareja. 3. Personas solteras por falta de autoestima. Creen que no son dignas de ser amada, que la persona que está a su lado estará perdiendo el tiempo con alguien que no vale la pena. En muchas ocasiones consideran que no son lo suficientemente atractivas como para gustarle a nadie, por lo que optan por no cuidarse y esconderse de los demás. De esta manera se muestran tímidas e incluso rechazan a posibles pretendientes. 4. Personas solteras fieles a sus ideologías. Son personas que defienden cierta ideología y esto las mantiene solteras. Tienen mucho que ver con la visión que tenemos sobre el mundo y las relaciones en general. Todo esto condicionará nuestras relaciones de pareja. Por ejemplo, la religión es un lazo muy fuerte y en ocasión puede invitar a las personas a mantenerse solteras hasta que encuentren a las adecuadas. 5. Personas solteras pesimistas. Ven el mundo de las relaciones como algo turbio y oscuro. Esto no quiere decir que no disfruten de estar en pareja, pero sí que piensan que en realidad estar en pareja no les aporta nada. Los solteros pesimistas también pueden ser aquellas que creen que jamás encontrarán a esa persona que en verdad les complementa. Estar soltero es una elección totalmente válida y para nada negativa, siempre y cuando no te encuentres dentro del tipo de solteros con falta de autoestima. La soltería te enseñará a estar contigo mismo, a conocerte, a no necesitar a nadie más que a ti. Soy Eleonora Lo Giudice y te invito a que nos sigas en nuestras cuentas de redes sociales, en Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Nos vemos en otro programa de Espacio Público. ¡Gracias!